Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en compañía del doctor Camilo González Pozo, líder e investigador en temas relacionados con derechos humanos. Actor fundamental de varios de los procesos de paz entre el Estado colombiano y los grupos al margen de la ley. Entre otros, recordamos el desarrollado con el M19, el grupo Quintín Lame, el EPL, el PRT, las FARC, entre otros. Es autor también de libros muy reconocidos, como aquel de Derechos Humanos y Cultura de Paz, Renta Minera, Petróleo y Comunidades, Gastos de Guerra, Oportunidad Perdida, entre muchos otros. Ese libro dice muchas cosas. Pues nos interesa hoy que continuemos hablando de esta vida ejemplarizante para los colombianos, como es la suya. Y hay un momento donde es claro que usted, siendo ingeniero, se vuelve profesor, pero al mismo tiempo no deja esa reflexión permanente y ese seguir siendo actor clave de los hechos que han marcado en nuestra historia en el siglo XX y ahora también en el siglo XXI en torno a la búsqueda de la paz, de la reconciliación de los colombianos. Hablemos un poquito de eso. Bueno, en verdad, este tema de la paz ha sido como mi eje desde hace ya muchas décadas del trabajo. Pero por supuesto que ha sido en el último periodo que en Colombia la sociedad se volcó hacia un sector de la sociedad, hacia la búsqueda de una solución a tanta violencia, tanta historia de violencia. Imagínese que yo le puedo hablar de la violencia de los años 40 para acá, porque la viví en carne propia. Claro. Y por eso el darle una respuesta a esta conflictividad ha sido una preocupación de mi generación y por mi parte me involucré de manera muy especial cuando en la agenda nacional este tema se puso en primer plano. Yo creo que fue en los años 80 cuando se habló del diálogo nacional, cuando se llegó a ese primer intento de diálogo y de acuerdos de paz con el M-19 y el IPR, pero también con las FARC. Y entonces de allá para acá Colombia ha tenido un ciclo que ha sido un ciclo de guerra, de violencia, de conflictos armados, pero también de movimientos sociales y de movimientos éticos, espirituales, políticos en busca de la paz. Entonces hemos tenido no solamente guerra, yo creo que hemos tenido antiguerra también. Y algunos nos situamos en la antiguerra desde el principio. Es cierto. Vamos a ver un testimonio que nos deja un amigo suyo, en donde se correlacionan estos momentos de su vida estudiantil-universitaria y lo que es la trayectoria que usted ha defendido siempre, incluyendo algo que nos compete a nosotros en la autonomía universitaria. Adelantábamos un trabajo político con organizaciones estudiantiles, sectores sociales populares y tal vez el vínculo se fortaleció a comienzos de la década del 70 con la gran crisis universitaria que paralizó el sistema universitario y se lograron algunas conquistas muy importantes en ese entonces en materia de autonomía universitaria para las universidades públicas. Fue histórica esa lucha en la Universidad del Valle contra las orientaciones que en materia de investigación científica imponían la fundación Ford y Rockefeller. Desde la época en que lo conocí, este estudiante de ingeniería química ejercía un liderazgo muy fuerte en el campo de lo social. No entiendo por qué se dedicó a estudiar ingeniería química, que tenía muy poco que ver directamente con los conflictos sociales, pero desde entonces se ejerció un liderazgo muy significativo en los conflictos sociales. Como correspondía a la época, se trataba de luchas por la transformación de la sociedad. Entendíamos que la civilización capitalista no ofrecía alternativas a la sociedad, era un proceso civilizatorio catastrófico para el desarrollo de los seres humanos y soñábamos todos, siempre alimentamos la ilusión de una civilización superior diferente a la sociedad capitalista. Desde luego todos estos años han implicado muchos cambios, no solamente en la sociedad a nivel mundial, sino también en la forma como apreciábamos y analizábamos los procesos sociales y políticos en el mundo y en la sociedad. Jaime Zuluaga Nieto. Sí, Jaime Zuluaga. Gran amigo. Este tiempo, cuando usted ya retrotrae la historia, pero se ubica en un momento de perspectiva del futuro, cree que lo que queremos todos los colombianos, porque ahí sí no estamos divididos, que es la paz, otras son las formas, ese anhelo lo podemos construir referenciados en un futuro donde indudablemente la condición de sociedad necesita mayor presencia de Estado y mayor bienestar integral y equidad e inclusión para todos. Yo creo que tenemos un movimiento cultural en la sociedad colombiana que se analiza poco, un cambio de mentalidad, en la cual hay unos valores humanos que toman fuerza en todas estas décadas, al lado de un ciclo de violencia terrible que nos ha llevado 70 años, de guerras y conflictos armados y demás. También tenemos una emergencia de una ética supremamente importante de valores. Por ejemplo, yo creo que hay un impacto real de lo que ha sido la revolución de la mujer. Esa es la revolución del siglo XX y sigue siendo la revolución del siglo XXI, una transformación extraordinaria en ese sentido, no solamente por los derechos de la mujer, sino por el significado cultural de esa manera particular de mirar la sociedad y la vida. Y lo que ella significa en el mundo de hoy. Otra gran corriente, por ejemplo, es la manera de ver la naturaleza. También. Y todo lo que la juventud ha apropiado de toda esta causa, que tiene que ver con una alternativa de desarrollo o un desarrollo alternativo con una visión de armonía con la naturaleza. Eso entusiasma a la juventud. La manera de incorporar la revolución tecnológica, esta revolución del conocimiento para buscar el bienestar. Y cómo se contrasta lo que son las potencialidades humanas, esa gran capacidad de generación de conocimiento y de riqueza con la desigualdad, con la inequidad. Entonces, hay una ética en contra de la inequidad. Yo creo que son fuerzas transformadoras. No quiere decir que en la sociedad, y por eso yo reivindico la termodinámica y toda esta visión de la energía, que yo creo que es el aprendizaje que tengo de la ingeniería. Pero en la sociedad no solamente hay que ver las fuerzas destructoras. El yin y el yang están presentes. Es decir, aquí hay una dialéctica de transformación. Colombia está en un proceso de crisis de transformación positiva. Yo creo que nos va a llevar varias décadas. Pero que es una transición para bien. Aquí la anticorrupción, por ejemplo, la intolerancia de la inmensa mayoría de los colombianos y de la juventud. Es cierto. Yo creo que eso es muy transformador. Por supuesto que hay unas estructuras, unas mentalidades, unas instituciones, unos poderes que están en contravía de esta historia. Pero eso se va a tratar en la construcción de sociedad. Yo en eso soy optimista, sin ser ingenuo. Yo creo que en eso, lo que decía alguna vez una hija mía, yo creo que aquí hay muchas posibilidades de transformación positiva. Difícil, difícil, porque todo esto no es fácil. Hay intereses en juego, hay inercias de la guerra y de una historia de muerte. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay posibilidades. Y es eso lo que tenemos que reivindicar. La ruta, entonces, para hablar en términos físicos como los que le gusta a usted. Vamos a salir de esa entropía para entrar en la sinergia que indudablemente nos ordena de otra manera en búsqueda de la paz. Ya regresamos. Vamos a unos mensajes institucionales. Bueno, seguimos con el doctor Camilo González Pozo. Y en este orden, pues, no podemos dejar de tratar un tema que es clave. Indepaz. Él es su fundador, presidente, director. Héctor, cuéntenos un poco de esta gran agremiación que trabaja por la paz de los colombianos. Bueno, este es un centro de pensamiento que formamos un grupo de amigos académicos y algunos pensamiento político para trabajar precisamente en función de la transformación social, de la paz, desde el conocimiento. Establecer un puente entre conocimiento y acción, entre conocimiento y comunidad. Creo que tiene que ver mucho con lo que es la vocación también de la universidad. Y formamos este pequeño grupo. Yo creo que es una pequeña contribución. Contribuimos en los procesos de diálogo. Participamos en la preparación de la constituyente del 91 y en todos estos episodios. Entonces, hemos tenido allí, la verdad, un campo de trabajo para interactuar con movimientos sociales, con las regiones, con los campesinos, con las comunidades indígenas y étnicas en general, afro, y con la gente más pobre. Es decir, la verdad que nuestro trabajo es empatar con la academia y, fundamentalmente, con la gente que en Colombia ha sido sometida al marginamiento y a la desigualdad y que está buscando abrirse camino. Yo creo que ese es como nuestro papel. ¿Por qué cree usted que el Estado no ha estado? Pues yo pienso que sí ha estado, pero ha estado de mala manera. Hemos tenido, yo creo que en Colombia ha habido un proceso de construcción de Estado, pero que desafortunadamente se ha hecho en medio de la violencia y en medio de la exclusión. Y entonces se han excluido, se han marginalizado muchos sectores. Y la forma de presencia del Estado ha sido más a través de la parte más de presencia de fuerza pública. Lo primero que llega a cualquier territorio es la fuerza pública. Lo que no está mal, lo que pasa es que no llega el resto de la institucionalidad y del bienestar. Entonces, pero eso no ha sido solamente un tema urbano-rural, sino que incluso en las grandes ciudades tenemos un Estado... Los sectores de miseria que se van creando. No, y sobre todo que ha sido un Estado cooptado por intereses de grupos muy pequeños. Entonces, un Estado patrimonial, un Estado utilizado, cooptado, capturado en función de intereses de reproducción de ese poder, pero también de riquezas de grupos muy minoritarios, grupos de clientela. Eso de la corrupción ahora no es de unos brasileros que venían aquí. No, eso no es de ahora. No, no, eso es de toda la historia. No, es del origen. Es del origen. Aquí los generales de la guerra de independencia inauguraron la república repartiéndose las tierras. Total, total. Y después, cuando se inventaron los aviones, los herederos de esos generales mojonearon territorios desde avionetas, que repartían aquí de ese río a este río. Entonces, aquí tenemos una marca de origen en la conformación del Estado, que yo creo que ha sido tremendamente excluyente. Es cierto, es cierto. Vamos a escuchar unos testimonios de dos de las personas que nos quisieron hablar de Indepaz, en la construcción de opciones democráticas para Colombia. Los procesos de formación política en esa época, como lo llamaban, estuvieron asociados primero a la agudización de los conflictos, porque fuimos testigos de la muerte en una de las manifestaciones de uno de los estudiantes de medicina, hecho coyuntural que sirvió para que el movimiento que comenzaba a cobrar fuerza nacional y que se había originado en la Universidad del Valle, se extendiera a todo el país y condujera a la crisis universitaria más importante del siglo XX en Colombia. Y asociado a eso, recuerdo que teníamos centros de formación, espacios de formación, en donde buscábamos en las obras de quienes habían pensado la crítica a la civilización capitalista del siglo XIX, salidas posibles a la situación que estábamos viviendo. Desde entonces hay una constante que se va a traducir después, años después, en la creación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Y es que la acción política, sin un pensamiento teórico que la guíe, sin investigación, no tiene sentido. Y creo que el gran aporte que se ha hecho en las últimas décadas es ofrecer a los movimientos sociales populares, a sectores empresariales de la sociedad colombiana, a movimientos y partidos políticos, reflexiones, expresiones teóricas, manifestaciones del pensamiento orientadas a la construcción de alternativas democráticas para la sociedad colombiana. El asunto de la investigación, de las investigaciones, múltiples investigaciones que han hecho, en asunto de tierras, en asunto de restitución de tierras justamente, en trabajo con las comunidades indígenas, Indepaz siempre es un punto de referencia, es como de las pocas, o sea, no digo que las pocas, ajo le habrá muchas más, es de las instituciones que siempre está como referencia para poder entender y comprender la realidad del país. Pero es que no solamente usted se crea en la condición de ser fundador, director, actor de Indepaz, también crea el Centro de Memoria Histórica del Conflicto en Colombia. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, es un proyecto muy bonito que lo gestamos en Indepaz, que fue la de hacer un Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Colombia, precisamente como un instrumento, como un espacio para hacer reflexionar a muchos colombianos, y sobre todo a la juventud, sobre el horror de la guerra y la necesidad de la paz. Es decir, confrontarlo en un momento muy crítico, por eso, en un momento de gran desesperanza en Colombia, después del fracaso de las conversaciones del Caguán, comenzamos a gestar esta iniciativa y a proponerla a diferentes sectores, finalmente lo logramos a través del apoyo de la administración en Bogotá para hacer este centro que hoy se llama Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que yo creo que sí es un hito importante, es pionero. Nos sentimos muy orgullosos en Indepaz de haber colaborado a la gestación de ese proceso, que es poner a reflexionar a la gente lo que ha sido y cómo pesa este pasado de violencias en Colombia, pero no para hacer una historia del pasado simplemente, sino para construir proyectos de futuro. Es convocar el pasado para construir futuro. Muy bien, muy bien. Armando Novoa nos habla un poco sobre esta experiencia del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá tuvo un papel destacadísimo, creo que logró instalar en la sociedad bogotana la idea de la importancia de hacer un trabajo institucional sobre la memoria histórica, de rescatar a las víctimas del conflicto, de contextualizar los hechos de ese conflicto y además de tener siempre una posición proactiva sobre el tema. Un elemento imponderable en el papel de Camilo en todos estos temas es que es un hombre también de acción, no es solamente un académico, un analista, sino que es una persona de acción y eso le da un valor especial a su trayectoria y a sus conocimientos. Vamos a seguir contando esta historia. Por ahora los invito televidentes a que vayamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Regresamos con una educación y desarrollo, mención de honor hoy en compañía del doctor Camilo González Pozo. Bueno, su amigo Armando Novoa, que es magistrado del Consejo Nacional Electoral, también nos contó cómo ha sido el recorrido que queremos compartirlo con usted y con los televidentes. Yo creo que Camilo ha sido una persona muy vinculada a los movimientos de paz. Creo que bajo esa perspectiva se vinculó al proceso de dejación de armas del M-19, luego lideró con otras personas el mandato ciudadano por la paz, estuvo en forma muy directa en los diálogos que adelantó el gobierno de ese entonces con el Ejército de Liberación Nacional y ahora entiendo que ha tenido un papel destacado en algunas de las comisiones creadas en el contexto de los acuerdos de paz con las FARC. De manera que la historia de Camilo, de alguna manera, es la historia de un ciclo de violencia y de lucha por conquistar la paz. Y creo que Camilo en todos esos momentos ha tenido un papel protagónico de primera fila, como lo sigue teniendo ahora y como seguramente lo va a tener en los próximos años. Me siento muy contento de escuchar esta manera de ver. Y efectivamente sí hemos estado, y yo he estado muy comprometido en todas estas conversaciones de paz desde el principio. Y yo creo que algunos de estos son hitos interesantes. Yo creo que lo de la constituyente fue una experiencia extraordinaria de cómo hicimos parte de ese movimiento para ir a la constituyente. Así es. Pues ha llegado el momento de hacerle una invitación muy especial a usted. Y es que la UNAD, en el marco de su 37º aniversario, le ha seleccionado como uno de los principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario post-conflicto, por sus méritos, por su vida, por su obra, que lo ejemplifican para nuestra historia, como un valioso referente del presente y el futuro del liderazgo social. En virtud de lo anterior, usted será distinguido. Una ceremonia de galardonados que celebraremos el día 16 de agosto, anótenlo en su agenda, del año 2018, en donde se le otorgará la mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia. No, pues, señor rector, para mí es un honor, una sorpresa. Además, no sabía que existía esta convocatoria y, pues, ya lo apuntó en mi agenda. Me siento verdaderamente, pues, muy honrado, lo repito, porque tiene un gran significado. Usted y su trayectoria son los que nos hacen reconocer ese ejemplo de vida para las generaciones actuales y futuras. Muchas gracias. Trataré de, en lo que me quedan estas décadas siguientes, estar a la altura de esa apreciación. Muchas gracias. Y queremos que usted vea estos mensajes que le han enviado algunas personas sobre este reconocimiento que le hace la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, Campilo, sinceramente te felicito por este reconocimiento. Sé que vas a estar orgulloso, todos estamos orgullosos de los reconocimientos que puedas obtener y que esto sea un aliciente para continuar en esa línea que has mantenido. Padre, te felicito por este gran reconocimiento que te está dando la UNED hoy. Que este sea un momento para reflexionar en todos los logros, en todos tus logros, en la búsqueda por la paz y que te dé mucho impulso para seguir buscando estrategias para la reconciliación nacional. Gracias por seguir buscando caminos para la paz. Un abrazo. Felicitaciones, papi. Qué bueno que te están dando esto y que vengan muchos más éxitos. Hay que continuar el trabajo en el tiempo que nos queda, que puede ser corto hacia el futuro, pero proyectado en el largo plazo. Va a ser mucho más duradero de la temporalidad de nuestras propias existencias. Un abrazo. Felicitaciones. Me encanta saber que te hacen reconocimiento. Camilo, un gran abrazo. Me siento muy alegre y muy complacido de este reconocimiento que enhorabuena y en forma tan merecida te están haciendo. Éxitos, felicitaciones y mi saludo de hermana. ¿Qué idea nos deja usted para seguir labrando este camino de construcción de paz? No, yo creo que la palabra dice eso, la aprendí a un gran maestro en Estánilado Zuleta. Yo creo que la palabra es la tenacidad. La tenacidad en la dificultad, la tenacidad en la felicidad. Y eso es lo que necesitamos. Persistir en estos grandes propósitos de construir una Colombia amable y basada en cosas elementales, pero que es aquello que nos permite vivir mejor y construir la felicidad. Gracias por el honor, doctor Camilo. Y a ustedes, televidentes, gracias por acompañarnos en este programa de Unada de Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Unada de Educación y Desarrollo